Buenos días a todos, agradecer a todos los presentes. Vamos a presentar en este día de hoy el programa de Navidad, un programa de Navidad que hemos hecho una apuesta decidida por parte de este grupo de gobierno, donde hay una gran calidad en todos sus actos. Los actos principales se van a realizar en los diferentes puntos de mayor afluencia residencial y turística, como puede ser Arguinín, Playa de Mogán y Pueblo de Mogán, si bien es cierto que también habrán diferentes actividades y días para los diferentes barrios. El encendido de Navidad se va a producir el próximo viernes, día 10, a las 7 y media en la Plaza Péregal II de Arguinín. Y a continuación vamos a disfrutar con el primer espectáculo, el primer día de este calendario navideño, con los gofiones en la carpa de Arguinín. Agradecer al Departamento de Cultura y a todos aquellos departamentos que han llevado a cabo y que siguen llevando a cabo para que todo salga bien, alumbrado, viajes y obras, culturas, festejos, etc. Decir y reiterar que sabemos que los contagios están subiendo, que lo importante es guardar las distancias de seguridad, el tema de las mascarillas, el gel hidroalcohólico. Importante a todos aquellos padres y madres, porque hay una gran programación infantil de un nivel importante, que reserven en la página web del Ayuntamiento de Mogán, donde en todas las redes sociales aparece precisamente el código QR o incluso aquellos que tengan dudas, pues llamar al Departamento de Cultura para poder reservar. Pero es importante la reserva y sobre todo que cuando se haga alguna reserva, por favor asistan o en el caso de suceder un imprevisto, pues que anulen la reserva para que otros se puedan beneficiar. Los actos estarán controlados con control de aforo, como bien saben, y bueno, y seremos muy exquisitos y exhaustivos a la hora de controlar lo que es, como he dicho anteriormente, los aforos y las distancias de seguridad. Pero sí es cierto que necesitamos la colaboración ciudadana de todos aquellos que vayan a participar activamente en disfrutar los diferentes eventos a realizar. Por mi parte, nada más, volver a felicitar a todos los departamentos involucrados, disfrutar de este programa de Navidad, que la verdad es que se ha hecho una apuesta decidida, porque entendemos que con el tiempo que llevamos sin actividad, sobre todo en la Navidad, por lo que ya todos conocen de la pandemia, hemos intentado tener esta programación importante para las diferentes generaciones y, por mi parte, nada más, agradecerles a todos nuevamente y ahora le doy paso a la compañera Conco, que les ampliará mucho más lo que es en sí esta programación. Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, alcaldesa. Bueno, a continuación paso a detallar lo que es el programa de Navidad que vamos a poder disfrutar desde el día 10 de diciembre hasta el día 5 de enero. El sábado 11 a las 20.30 horas se inaugurará en la parroquia de San Antonio de Pauda, Padua, el tradicional Belén Ornamental. Desde aquí aprovechamos para animar a visitarlo tanto a nuestros residentes como a todos los que tengan la oportunidad, porque sin duda nunca defrauda. El Belén está disponible hasta el día 9 de enero. El horario de visita desde las 11 hasta la 1 y por la tarde de las 6 a las 8. Ese mismo sábado se celebrará el encuentro de Villancico en la Iglesia del Casco, pero no será el único. También habrá otro en la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen en Arguineguín el sábado 18. Para los más pequeños habrá talleres e hinchables en todos los barrios y tras el éxito de las actividades lúdicas navideñas celebradas el pasado año en los centros escolares, repetimos experiencias. En familia se podrá disfrutar de varios espectáculos, como La Fábrica de Deseos, de Naucea Afonso, Dos Funciones de la Sagrada Familia, de Circanario, Cuántos Cuentos, de la Compañía Entre Títeres, La Banda de los Piojillos, Barronco Abajo, de la Compañía Una Hora Menos Producciones, El Cascanueces, de AM Artes Escénicas y Pulgarcita, de Camino Viejo. Destacamos el espectáculo musical del popular grupo Cantajuegos. Sabemos que los pequeños tienen muchas ganas de disfrutar de Cantajuegos y por todo ello hemos programado dos funciones el día 21 de diciembre en la Carpa de la Plaza Pérez Caldojo. Como siempre, tienen un espacio en el programa nuestras escuelas deportivas, que celebrarán una gala de Navidad el día 14 en la cancha del Complejo Deportivo David Silva de Arguineguín. También las escuelas artísticas de Mogán, que el día 17 protagonizan un concierto en la iglesia de San Antonio de Padua y la obra de teatro Cuento de Navidad en Canario, que será en el Centro Cultural El Mocan. Además, participarán con actuaciones de baile y música en el Mercadillo de Navidad, que prepara el Centro Ocupacional de Mogán el día 23 de diciembre en la Plaza de la Cañanía de Playa de Mogán. Les invitamos a pasarse por allí a partir de las cuatro de la tarde para ver todo lo que los chicos y chicas han confesionado durante todos los últimos meses y disfrutar del ambiente navideño. En concierto tendremos a Tabay Barrigui el día 18 y a los Coquillos el día 30. Sin embargo, hemos decidido no programar ningún tipo de eventos para la noche de fin de año. Creemos que todavía, y más ahora que los casos de COVID están en alza, hay que cuidarse. No es el momento de celebrar una fiesta multitudinaria, porque además sería muy complicado controlar aforos y que se respestasen las medidas de seguridad. Para esa fecha solicitamos a nuestros vecinos y vecinas que compartan con su familia y amigos en el ambiente más seguro que les sea posible. Tenemos que protegernos. Por este mismo motivo, tampoco tendrá lugar el día 25 de diciembre el Belémiviente de Beneguera. Los días 3, 4 y 5 de enero, los niños y niñas podrán entregar sus cartas de deseo al Paje Real de sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar, en Playa de Mogán, el Casco de Mogán y El Quineguín, respectivamente. Antes de la recogida de cartas, podrán también disfrutar del espectáculo La Historia de ilusión de Nausé Alonso Afonso. Como no puede ser de otra forma, los Reyes Magos de Oriente visitarán Mogán el día 5, recorriendo el municipio y haciendo paradas en los barrios de Beneguera, Motor Grande, Paranquillo Andrés, Filipinas, El Horno, Bento. El último acto del programa de Navidad será, como es habitual, el auto de Reyes, que tiene lugar en la iglesia de Mogán, Casco, y que comenzará a las 20.30 horas. Solo me queda comentar que para asistir a algunos espectáculos, como ya bien comentó nuestra alcaldesa, tendremos que consultar la página web www.agendamogan.es para reservar nuestras entradas. Todos los que no sean con entradas, que sea a través de las entradas que se resuelven a través de esta página web, serán con aforos limitados. No queda más que desear que disfruten de este programa navideño a todos los vecinos y vecinas. Y, bueno, pues, como ha dicho la alcaldesa, respetando nuestras medidas de seguridad y nada, y que pasen unas felices fiestas. Doy paso nuevamente, devuelvo la palabra a la señora alcaldesa. Pues, bueno, espero que todos disfruten de la programación, como ha definido la compañera Conco. Es una programación que, básicamente, va destinada a los más pequeños, como no puede ser de otra manera. Este año hemos hecho ese gran esfuerzo porque se lo merecen, los más pequeños se lo merecen. Y, bueno, a ver si con esto nos vamos un poco despejando de todo esto que hemos pasado con anterioridad, si bien es cierto y como hemos reseñado, los repuntes están ahí, pero, bueno, entendemos que guardando las medidas de seguridad, con la limitación de aforo y las distancias, podemos convivir y disfrutar entre el programa de Navidad y el propio virus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!